Hasta el mago Capria, que no fue tan mago, erró un penal. Primeras instancias del encuentro, saludable intención tuvieron los dos al principio, independiente con la pelota, girando en torno a las gambetas de Garnero, la asistencia inteligente de Burruchaga, el empuje del pájaro Tomisi. Y acá una buena pelota que contiene Nacho, el centro de Capria, el cabezazo de Costas. Y atrapa Parit Mondragón, otro de los ataques del equipo racinguista, del equipo de Miguel. El rechazo de Roberto Acuñas, que al tiro libre penal lo va a ejecutar Capria, que va a sufrir un tropezón en el momento del disparo, cuando se cumplían exactamente 34 minutos de la primera parte. Miren qué raro todo esto, cómo le chingo, ¿eh? Por arriba del travesaño nadie, pero nadie lo podía creer. El pájaro Tomisi, pícaro, iba a consolarlo al mago, como trastabilla Capria en el momento de la ejecución. Recordemos que ya, en esa instancia, ya Castrilli había expulsado a Pablito Rochen. Acá lo hace con Pachuto. También en la primera parte, acá el pájaro que se lo pierde. No llega a controlar el balón frente a Nacho González. Decíamos, 33 minutos de expulsión de Pachuto, luego del penal marrado por el mago Capria. Otro disparo, muy cerca del palo de Mondragón. Se desplegó una gigantesca bandera roja en uno de los sectores del estadio Ciudad de Mar del Plata. Pero en la segunda parte no quedaron ni rastros de lo que pasó en el primer tiempo, que si bien no había sido bien jugado, al menos tuvo intenciones aceptables en el plano ofensivo. Acá otro disparo, sin mayores consecuencias de Néstor Clausen. Otro centro, la pelota que no lleva peligro a la valla de Rasid. Acá el mago, disparo de media distancia, con muy poca dirección y acá llega el gol del triunfo. El cabezazo, el centro y el 1 a 0 para el conjunto de Avellaneda, Cerrizuela, de esa manera ponía la ventaja para el equipo rojo. Y esto va a determinar la expulsión del buen defensor de Independiente. Vino el centro, el cabezazo, córner de Burruchaga, Matute Morales, que no es una persona muy alta, le da el pase de cabeza a Cerri y Tiburcio, con zurdazo abajo, mete la pelota con Arquero y todo. 1 a 0, otra expulsión de la chancha Mazzoni. Casi sobre el final. Tres jugadores importantes se quedan independientes para su próxima magnitud.